Hola, somos Agustina Pérez Real y Natalia Lavaqué, co-directoras del cortometraje Los Arcontes. Luego de la proyección habrá un video que pueden acceder con preguntas y respuestas que nos hicieron los programadores del festival. Estamos muy contentas de que sea en este festival donde se estrena este corto que de alguna manera también dialoga con su historia. Así que bueno, muchas gracias a todos y esperamos que lo disfruten. ¡Gracias!